Y bueno, vamos a hacer un repasito, un balance de cómo ha ido el verano, sobre todo para la hostelería, del mundo de la restauración. Nos vamos a ir un año más al puerto, pero el puerto de Cabo Pino, el restaurante El Puerto, que conocemos mucho al propietario, lleva años y años. Se trata de Eladio. Eladio es encantador, lleva muchos años con su negocio, no solamente ahí el puerto, sino también la lonja, ¿no? Tiene otros negocios, heladería, y bueno, pues nosotros queríamos hablar con él, a ver quién ha pasado por allí, qué personajes, y sus negocios futuros, que van a ser muchos. Ahí nos lo cuenta también en Cuba, su ampliación en Cuba, que es muy interesante, porque fijaros que el término de Cuba, de que siempre, pues mira, que han venido muchas cubanas, cubanos, casados también con españoles, pero ahora los productos de aquí, de nuestra tierra, los españoles, de Valladolid, Andalucía, pues se están llevando allí a Cuba, es increíble, ¿no? Pues nos lo cuenta él hoy en esta entrevista, y haciendo un balance también de la gastronomía del lugar, y ya, claro, disfrutamos de un pescado estupendo ahí, que es la especialidad en los sitios turísticos del verano, y unos vinos también que tiene en la carta, es maravilloso. Pues vamos al puerto, vamos a Cabo Pino, habla con el propietario, con el director general y el propietario, que es Eladio, y agradecer a Eladio la atención que ha tenido también con nosotros. Eladio la atención que ha tenido también con nosotros. La sentera donde las haya, aquí estamos en el puerto de Cabo Pino, y en el puerto restaurante, el puerto del señor Eladio, con otro restaurante, que es La Lonja, y lo que están aquí al lado, que es una divinidad, esto realmente es estar lo más parecido a estar en el paraíso, créanme. Bueno, pues aquí disfrutando de una velada con el señor Eladio, que nos va a hacer un balance de cómo está yendo la temporada de verano, porque aún queda mucho verano, y casi lo mejor, porque el mes de septiembre, para todos los que tienen el mundo de la restauración, siempre dice que septiembre es maravilloso, pero que también me puede decir mucho sobre agosto y estos meses que han pasado, y que están ya al pasar. Buenas tardes, señor Eladio, qué alegría estar aquí y poder disfrutar de su compañía. Igualmente estar con vosotros, un año más, un mes más, y especialmente en esta temporada de verano tan especial para todo el mundo, que Marbella necesitaba, y la verdad que ha sido una acogida, no sé el por qué, pero este año creo que es el año de Marbella. Sí, y lo puedo decir que lleva aquí años y años y años. ¿Desde qué año se fundó el puerto de Cabo Pino por primera vez? ¿Desde qué año se fundó? Sí, bueno, el puerto de Cabo Pino, yo tengo estos negocios desde el año, lo conozco desde el año 87, pero yo creo que llevaba ya aquí, creo que llevaba desde el año 80, y entonces pues este pequeño puerto, este pequeño rincón, ha ido progresando día a día, hora a hora, y cada año, pues por sus características, por su tranquilidad, por su especialidad de rincón en el rincón de la Costa del Sol, en el rincón de Marbella, pues va subiendo, va creciendo, y la gente lo va valorando y apreciando mucho más día a día. ¿Qué turismo es el que más se ha dejado ver por aquí, por el puerto, por Marbella, usted que ha estado aquí cada día, ¿qué turismo es el que ha destacado más, de qué nacionalidad? Hombre, desde que yo conozco Marbella, siempre se ha destacado el turismo británico, no hay duda, pero un incremento bastante fuerte, en los años, desde el año 86, 87, el público, el turismo británico, era un 70%, y bueno, por circunstancias ahora mismo que está atravesando un poquito lo que es a nivel mundial, el año pasado tuvo una caída, una percusión de un 20, 30% o menos, y se notó, se notó bastante, pero este año, 2012, temporada, hemos visto todo lo contrario, un incremento a Marbella de mínimo un 30% británico, por razones, bueno, pues porque primero, porque entiendo que tenemos el mejor clima del mundo, segundo, porque tenemos un rincón con una tranquilidad, que es lo que realmente el turista requiere, porque da cuenta que el invierno, entiendo que ha sido muy duro, y entiendo también que este año el turismo, la gente estaba ansiosa de sol, ansiosa de tranquilidad, ansiosa de ir a un paraíso como es Marbella, a descansar, a relajarse, a disfrutar, porque este año Marbella ha tenido, como reconozco, el primer año, eventos todos los días en Marbella, ocio todos los días, los restaurantes más preparados que nunca, esperando al turismo con la ansiedad, el cariño y la atención, y luego la calidad de servicio y la calidad de comida. Entonces, estos puntos recogen una afluencia que, sorprendentemente, todos nos hemos llevado una sorpresa, pero estamos contentísimos del resultado y de la temporada. Yo te puedo decir que este año, y me imagino que todos los hosteleros, al nivel que yo, estarán contentos porque todos deben decir que la temporada ha sido un éxito, ha sido un triunfo, y hemos todos incrementado nuestro progreso de clientes, pues en un 25-30% más que el año pasado. Entonces, el resultado total es buenísimo y ansioso. ¿Cómo nos alegramos, señor Eladio? Realmente que yo soy un gran profesional de la hostelería, y también el enclave donde estamos situados es una maravilla, pero también yo sé que usted tiene ahora mucho contacto con Cuba, y que ahí, bueno, en otros países como es Cuba, también se está abriendo horizontes y abriendo camino, ¿no? ¿Cómo está en Cuba, ya que tenemos esa relación también, no sé, de llevar cosas, ¿no? Y de haber una exportación también. Bueno, yo, después de tantos años que llevo visitando esa isla, cada día he notado, cada año, que la apertura va un poquito a más, va creciendo, entusiasmándose, y este año y el pasado, he notado que el pueblo de España está apoyando muchísimo, muchísimo a Cuba, porque va en camino de una mínima apertura. Hoy hay mucha más libertad, hay mucha más afluencia de turismo, y su crecimiento es avanzado, y de hecho, te puedo decir que este año España hay una feria en La Habana el día 2 de noviembre, y España se ha volcado con Cuba, con la isla, con La Habana, porque todos los años ha habido, ha habido realmente en la feria un evento de alimentos, y este año vamos a ver siete pabellones de empresas españolas que apuestan por Cuba, que apuestan tanto a nivel industrial, a nivel alimento, y eso va a tener una repercusión muy, muy importante, tanto para España como para la isla, y eso va a hacer un crecimiento muy, muy interesante para Cuba en el futuro. Y de hecho, también entendemos que ahora mismo la apertura también un poco con Estados Unidos empieza a fomentar, y creo que eso también es un avance muy importante. Bueno, la verdad que sí, y más también con el tema de, sobre todo alimento, ¿no?, la exportación, el avio, ¿qué es lo más se suele exportar a este país? Bueno, España ahora mismo puede estarse muy contenta, porque España está aportando muchísimas empresas, alimentos de todo tipo, y en esas me incluyo yo, nosotros estamos aportando como nunca, empresas españolas que están mandando alimentos a través nuestra en unas cantidades bastantes sustanciables, consideradas, y creo que eso en Cuba, en la isla, es muy bien allegada, porque el alimento nuestro, los productos que produce España, que tiene España, primero son únicos en el mundo, y segundo, que allí en Cuba son muy bien recibidos y con mucho afecto, porque son de primera calidad. Buena noticia que nos da el avio, y ya tenemos que también resaltar dentro del turismo que ha venido aquí al puerto de Cabo Pino, y es que ha venido, ha tenido usted aquí en su restaurante, persona incluso de la realeza. Sí, la verdad que este año, aquí está Cabo Pino, muy humilde, un puertecito pequeño, pero han venido personalidades importantes, personalidades muy modestas, aunque son muy muy importantes, son muy modestas, y les ha gustado este rincón, se las ha atendido con el máximo cariño que siempre se hace a todo el mundo que llega, porque todo el mundo por igual es igual, y eso es importantísimo. Y nos ha sorprendido que hayan venido personas tan importantes y tan humildes a este puerto. Cuando ha venido gente así importante, personas como gente de la realeza, de Sangre Azul, ¿qué comen? ¿Qué es lo que pide, le llama la atención de la carta que tenéis aquí? Como es tan amplia, tenéis tantísimas cosas, ¿qué es lo que le llama la atención? ¿El marisco, el pescado? Bueno, tú sabes que al estar en Málaga, nuestra especialidad y lo que tiene Málaga, la riqueza del mar que tiene, son la especialidad, la friturita, los fritos, los fritos, los pescaditos, como el boquerón, el chopito, el calamar, todo esto que es considerado en pequeñas especies, y eso es lo que el turismo, la gente lo agradece, lo valora, porque en otro lado no se puede comer, y luego, por supuesto, el pescado del día, que es la tradición, el pescado fresco, el pescado recién cogido del mar, y eso es lo que la gente viene a disfrutar y a comer bien, y muy fresco y muy natural. Bueno, queda todavía un mes bueno para la hostelería, que es el mes de septiembre, ¿cómo se prevé que va a ser el mes de septiembre? Yo entiendo que este año el verano se va a alargar, entiendo de que el verano estamos prácticamente a puertas de final de agosto, pero el turismo sigue igual, unos van y otros vienen, por suerte, y entonces, pues por esa razón yo pienso de que el turismo este año se va a prolongar, pues no sé cuántos meses más, pero no va a ser una temporada corta, entiendo, porque la gente, las playas siguen llenas, los restaurantes siguen llenos, y unos se han ido y otros están volviendo, porque el mes de septiembre yo pienso que va a ser un mes extraordinario para la Costa del Sol. Pues muchísimas gracias por sus palabras, señor Eladio, ha sido un placer un año más de poder venir y, bueno, que nos atienda tan divinamente como lo hace siempre. Muchísimas gracias, enhorabuena por la trayectoria que lleva de siendo tan profesional, y por eso la gente repite y repite, y viene a su restaurante, y él boca a boca hace mucho, y todo el mundo le conoce, por algo será, no sé, algo tiene el agua cuando la bendicen, Eladio, y algo tendrá usted cuando todo el mundo habla maravilla del puerto, y de su propietario, que es el delante. Bueno, nosotros os debemos dar las gracias a vosotros por ese trabajo tan maravilloso que hacéis día a día, los medios de comunicación, por el nivel tan alto que le estáis dando a Marbella, por todos los eventos que Marbella ha tenido, y gracias tanto a la televisión como a los medios de comunicación, que sois vosotros que informáis al mundo entero, y a lo que es España, de todo lo que está sucediendo día a día, y todos son buenas noticias, y Marbella este año, pues está súper contenta, y a todos los que han trabajado para que Marbella sea la mina de oro que siempre ha sido, y la maravilla del rincón de España. Gracias. 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 Gracias.